Hola a todos, ¿qué tal? Soy DamanuxTM y bienvenidos a un nuevo vídeo. Noticias rápidas e importantes sobre Marvel Studios y la dinámica del canal a partir de ahora, con este año que supone el inicio de la fase 4. Desde ya está activa en la plataforma Disney+, la serie original producida por Marvel Studios, llamada Legends. Tal y como dice su descripción, Leyendas de Marvel Studios sirve de emocionante recordatorio de los diversos héroes y villanos que se encaminan hacia los esperadísimos programas en streaming que se estrenarán en Disney+, preparando el terreno para las próximas aventuras. En cuanto a detalles, también especifican que mientras el universo cinematográfico Marvel continúa expandiéndose, Leyendas de Marvel Studios rinde homenaje y consolida lo que hubo anteriormente. Revisita los épicos héroes, villanos y momentos de todo el UCM, como preparación para las esperadísimas historias que están por venir. Cada segmento dinámico sustenta directamente las próximas series que se estrenarán en Disney+, preparando el terreno para futuros eventos. Leyendas de Marvel Studios entreteje los múltiples hilos que constituyen el inigualable universo cinematográfico de Marvel. De momento hay dos episodios, el primero de Wanda Maximoff y el segundo de Vision para prepararnos de cara a WandaVision, que llega con doble episodio muy importante en su estreno el próximo 15 de enero. Ahora os comentaré qué haremos respecto a esto. Marvel Studios Legends, ahora bajo mi punto de vista, me parece una muy buena idea. Montajes geniales con todo lo relacionado con cada personaje, sirve de preparación para todo el futuro contenido o incluso personas nuevas que simplemente quieren ver por curiosidad las series, por ejemplo, sin que sea necesario haber visto las películas al ponerte en contexto básicamente esta sección con tan solo de unos 7 a 10 minutos por personaje, los mejores detalles plasmados en cada episodio. Relacionado ahora con WandaVision y las futuras series de Marvel Studios en Disney+, lo que haré será, nada más salir el episodio, verlo y publicar lo más rápido posible ese mismo día una opinión, lo que me ha parecido, junto además un segundo vídeo analizándolo y teorizando sobre qué podría ocurrir más adelante, curiosidades, de todo. Muy completo y repito lo más pronto posible, para llegar siempre a tiempo y hacer esto con todo el contenido de Marvel que se viene este año que va a ser un no parar. Es probable que también suba reacciones y así volvemos a esa sección que tanto os gusta a muchos, aunque estoy aún indeciso. Precisamente estos días estad atentos porque en mi pestaña de comunidad haré un par de encuestas para saber vuestras opiniones, tanto para esto que acabo de comentar de las reacciones, así como el interés que podréis tener en, por ejemplo, directos junto a estos vídeos mencionados que tendréis seguro. Serían en principio directos para comentar absolutamente todo después de esos vídeos, todo lo que queráis de estos nuevos episodios. Así no solo tendríais esos vídeos que trabajaré para exponeros todo lo que pienso, sino además directos para hablar cara a cara, estar conmigo en el chat un buen rato y pasarlo bien. Así que espero que todo esto os guste, que estéis ahí para verlo y preparaos porque este año tenemos Marvel para rato. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.